Porque creo que para que a uno los respeten, para que se respete su criterio a propósito de lo que refería mi vocero sobre que los legisladores no estamos obligados por mandato imperativo, sino que podemos votar en función de los intereses de nuestros representados, todos tienen que actuar de manera responsable. Y los senadores que forman parte de la Comisión de Hacienda de este Senado de la República saben que nos enfrascamos en una discusión en torno al conocimiento de este proyecto de ley transitorio. Saben, como puede dar fe, el senador Dionísio Sánchez que terminó presidiendo esa reunión por ausencia de su presidenta, de que el proyecto que estamos aprobando hoy, en segunda lectura, no es el que llegó al Senado. Estoy de acuerdo a prima fase de que el proyecto no es necesario. Estoy de desacuerdo con mi amigo y colega senador, Ricardo de los Santos, cuando el contrato es aprobado por el Congreso, el contrato es la ley. Y es la propia Constitución que faculta al Ejecutivo y al Congreso el aprobar estas obligaciones que suscribe el Ejecutivo en su calidad de jefe del Gobierno, jefe de la Administración Pública, bueno, superior de la Administración Pública. Le quitaron la palabra jefe de la Constitución. Es dentro de sus atribuciones que están en el artículo 128 que el presidente negocia, acuerda y suscribe el contrato y el Congreso lo aprueba dándole carácter de ley. Las adendas, como dice la propia Constitución, que hay que decir que es ley suprema, y como suprema está por encima de todas las legislaciones vigentes en la República Dominicana de conformidad con el artículo 6 de la propia Constitución.